Hola mis queridos seguidores de Instagram y de YouTube, soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. En esta ocasión les traigo el tema de irrigación del estómago. Este es un tema que me lo han pedido varias personas, que les interesa la irrigación de las vísceras abdominales, y he comenzado con el estómago. Este órgano, como tiene múltiples vascularizaciones de diferentes arterias, provenientes de diferentes lugares, como por ejemplo de la aorta, por eso quise hacerle este video, para que entiendan cómo está irrigado el estómago y cuáles son sus versiones. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Tixie Anatomía. Estamos educando para el futuro, para que todos ustedes puedan entender de nuestros contenidos mejores temas de anatomía. También nos pueden seguir a través de Instagram, Tixie Anatomía, y ahí también tenemos muchos contenidos que ustedes pueden disfrutar de ello. Así que sin más que decir, comenzamos con el tema. El estómago está irrigado por varias arterias. Acá tenemos el arco de la curvatura menor del estómago. Este es el arco de la curvatura menor. Y acá tenemos el arco de la curvatura mayor. Esa irrigación es muy importante a este nivel. ¿Qué ocurre? Que la irrigación de la curvatura menor del estómago está dada por dos arterias. Las arterias gástricas izquierdas y arterias gástricas derechas. La arteria gástrica izquierda, miren acá. Esta es la arteria gástrica izquierda que nace en el tronco celíaco, también llamada arteria coronaria estómata. Esta arteria gástrica izquierda, luego de que se dirige hacia la parte superior del estómago, se encuentra en la curvatura menor, en el esófago, y le da irrigación al esófago, en el extremo abdominal. Luego desciende inferiormente y va emitiendo múltiples ramas para irrigar la cara anterior de la curvatura menor del estómago. Luego se encuentra con la arteria gástrica derecha, para formar este arco que se ve aquí. Esta arteria nace de la arteria hepática propia. Y esa arteria hepática común nace a nivel del tronco celíaco. El tronco celíaco, a este nivel, miren acá, la arteria hepática común. Luego da esa rama que está acá, que se llama arteria gastrodovenal. Más adelante la mencionaré acá. Luego ella sigue ascendiendo para llegar al hígado. Antes de llegar al hígado, emite esta arteria que se ve acá, que es la arteria gástrica derecha. Esa arteria gástrica derecha, también llamada arteria pilórica, desciende inferiormente, pasando por delante de la arteria gastrodovenal. Y va a dar una ramita que va a irrigar al píloro, también llamada arteria pilórica. Luego sigue hacia la izquierda del estómago, en la curvatura menor, a un centímetro aproximadamente del borde de la curvatura menor. Se encuentra con su homóloga del lado izquierdo. Y forman ese arco, que es el arco de la curvatura menor. Ahora vamos a pasar al arco de la curvatura mayor. Esta es la curvatura mayor del estómago, y también hay un arco. Ese es el arco de la curvatura mayor. Está irrigado por las arterias gastroepiploicas, derecha e izquierda. La arteria gastroepiploica, también llamada gastroomental, derecha e izquierda. Acá tenemos la gastroepiploica izquierda, miren aquí. Y esta es la gastroepiploica derecha. Vamos a unirla aproximadamente a este nivel. La arteria gastroepiploica izquierda se origina de esta arteria que se ve aquí, que es la arteria esplénica. La arteria esplénica nace a nivel del tronco celíaco. Miren acá, tiene una porción, parece como una serpiente. Pasa por detrás del estómago. Y luego, en la curvatura mayor del estómago, antes de llegar al bajo, al hilo desplénico, ella va a dar esta rama que está acá, que se llama arteria gastroepiploica o gastroomental izquierda. Luego, esa rama va emitiendo también dos ramitas. Una ramita que son pequeñas, que van para el epiplón mayor, llamada arteria epiploica. Y estas ramas que son gástricas, que van a irrigar la cara anterior del estómago, donde no llegan las arterias de la curvatura menor. Miren que van formando una red. Esta arteria que se ve aquí, de este nivel, es la arteria gastroepiploica derecha, que nace de esta, que se ve aquí, que es la arteria gastroepiploica. La arteria gastroepiploica nace de la arteria hepática común. Esa es la arteria hepática común, que nace directamente del tronco celíaco. Recuerden que la mencionamos anteriormente para hablar de la arteria gastroepiploica derecha. Esa arteria hepática común, luego de que se acoda a este nivel, va a emitir esta rama descendente, que es la arteria gastroepiploica. Luego, la arteria gastrovenal va a pasar posteriormente a la primera porción del duodeno. Esta es la primera porción del duodeno. Y, posteriormente, va a emitir esa herramienta que está acá, que es la arteria pancreato duodenal, anterior superior. Y luego, emite esta otra arteria, que es la arteria gastroepiploica derecha. Eso es en cuanto a la irrigación de la curvatura menor y curvatura mayor del estómago. Ahora vamos a pasar al fondo del estómago. El fondo del estómago está irrigado por vasos cortos. Los vasos cortos son provenientes de la arteria esplénica. Miren acá, arteria esplénica. La arteria esplénica, luego de que pasa posteriormente al estómago, ella va a dar una rama ascendente, acá, y esa rama ascendente va a emitir múltiples ramas pequeñas, que van a llegar al fondo del estómago. Ahí le llaman vasos cortos o vasos fúndicos. Eso es en cuanto a la irrigación de la curvatura menor del estómago, curvatura mayor y el fondo del estómago. El píloro lo irrigamos por la arteria gástrica derecha. La gastroepiploica va a irrigar parte del antropilórico y la curvatura mayor del estómago. Así que es cuanto, señor. Espero que hayan disfrutado y entendido este dibujo. Gracias.